¡Adiós! Y ahora que llego tarde la intro This is the Mark Sample Buenas tardes, damas, caballeros y carnavaleros de Tarragona Soy Mark Sample y hablo transmisión con todos vosotros Y hoy es sábado, hoy es el día de la Rúa de la Artesaría Y allá me estoy dirigiendo ahora a casa de Cristian Y luego nos iremos para Tarragona para verlo En el día de hoy todas las comparsas tienen que ir ahí a tope Y que no falle nada en la música, en la luz o en las carrozas Que puede pasar por desgracia Y de esta manera impresionará a los jueces si lo hacen todo perfectamente Así que buena suerte a todos y en un rato nos vemos Pues ya empieza el carnaval y así sin más preámbulos pues vamos a ello ¡Qué veo! ¡Toma la carnaval! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Es que es para un solo esto! ¡Se ha hecho mágica aquí ahora! ¡Suscríbete! 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 Y esta vez que no me dejes de thana Oh, oh, oh No me veo tan bien Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Es como que mantienen el secreto! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¡Puto móvil! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Veamos a la celita hasta el amanecer! ¡Deja la fiesta para tu motivo! ¡Adiós! ¡Veamos a la celita hasta el amanecer! 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 ¡Transmisión fuera! ¡Veamos a la celita! ¡Veamos a la celita hasta el amanecer! ¡Veamos a la celita hasta el amanecer!